Aló. ¿Lo hicieron? Está muerto. Sí, se hizo. Está muerto. Todos están muertos. ¿Con quién hablo? Habla Walter. ¿Cómo se está sintiendo, Lidia? Un poco enferma, tal vez, como con gripa. Eso es por la ricina que le di. Se la puse en la porquería de ese endulzante que le pone el té. Dios mío. Y ahora solo es cuestión de tiempo. Se va a ir sintiendo cada vez más débil hasta que finalmente se va a desvanecer. Usted está muerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!